Mira cómo trae una sabanita, porque esa cama, mira, no tiene ni corchón aquí en el Taibán de Azo. Oíste, mira, eso es lo que yo voy a hallar aquí. Yo vengo a dejar este secretario, lo van a ingresar, y yo no voy a hallar un corchón que ponerle aquí ni sabana ni corchón. Ay, mi madre. Oye, si usted pone asunto a Azo, oye, póngase la pila para Azo, señora Binadero. Oye, póngase la pila. Sí, porque esa doña como está allá, pero acostada sin corchón allá. Ay, mi madre. Acostada sin corchón. Oye, mira que yo vine y no hay el corchón para ese señor. ¿Tú te crees que es imposible? A Binadero. Somos pobres, te subimos en el Taibán de Azo. En la cuarta, hola. En la cuarta. Ay, mi madre. Aquí no hay corchón. Ni sabana. Ni abanico, mire. Ni abanico, ni aire. Mira, mira cómo está la ventana abierta, vigente. Mira. No hay nada. Por ahí hay una persona con problemas psiquiátricos y se tira. De por Dios, ponle caso al Taibán. Sí. De por Dios, a Binadero te subimos. A Binadero está por ti. Vamos a darte los rasos. Mira, por ahí. Ay, mi madre. Mira por ahí. Por ahí está todo el agua del mundo. Ay, ay, ay. Mira. Este es el baño. Este es el baño. Mira cómo está. Pero esto parece un baño. Y mi madre. Mira. Mira los baños. Ay, a Binadero. Ay, a Binadero. de él, mira, está sin luz, ahí una gente se baña, está se bata, mira eso, sin luz, ahí, ahí, santo Dios, mira eso, mira.